... Una de las atracciones de la visita era poder charlar con los periodistas de Punto Penal. ¿Con quién pide la gente sacarse más fotos? ¿Con Toto o con Julio? Ah, la verdad que ganó a Río por goleada. No, 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 no. A ver, bien Marcelo Augusto. No, no, a ver, hay que respetar. El Toto tiene todos los targets. Porque yo tengo un target. El Toto maneja a todas las edades. No paró de entrar gente desde mucho antes de empezar el programa. Y es fantástico. Además, lo lindo que es que podamos confraternizar... ...y que sobre todo venga la gente, pida una foto y con qué gusto uno lo asume, ¿no? Porque no hay cosa más linda que eso, ¿no? Poder responderle a la gente casi posible que estemos en esto. Exacto. Somos de Salto y estamos radicados en Montevideo y la verdad que todo un espectáculo, ¿no? El camarógrafo tenía que tomarlo con todo el peso y llevarlo y trasladarlo. Hoy por hoy la cámara es mucho más liviana. Vine a conocer cómo es. Sí. Y a ver cómo es por dentro. ¿Es la primera vez que va a entrar a un canal de televisión? Sí. ¿Sí? Mire usted. O sea que es una sorpresa. Está como los niños igual, así cuando vienen. Sí, como los bebitos. Como los chiquilines chicos que dicen, a ver, ¿dónde se hace la tele? No, pero viro, eh. Canal 10. Lo mira por eso. 10.000 canal. Subrayado y los niños. José, José. Es el Pepi Razábal, claro que sí. Y esta muchacha, nada menos que Blanca Rodríguez. Está José, no me acuerdo la que llevó. Sí, y... Carolina García. Muy bien. En la parte deportiva, Roberto Moara, Alberto Sonsol. Muy bien. Y no me acuerdo el nombre de la muchacha. Blanca Rodríguez. ¿Qué le parece Bájenmelo? Eh, medio... No es por nada, ¿no? Pero está medio... Tiene que aflojar un poquito el charrito ahí.